Miren me encontré una columna publicada en Gatopardo que es muy buena Gatopardo tienen que leerla de Lilian Chapa ella habla de lo que ocurrió en Camargo y dice cosas que en los últimos las últimas semanas les he compartido aquí porque les he dicho que algo de lo que me sorprende de la forma en que trabajan las policías por ejemplo en Europa en España que hemos subido información es que hay mucha investigación detrás mucha y ella habla de esto y lo compara con lo que ocurre en Camargo y pues lanza una hipótesis sobre estos grupos de élite que tienen las policías que tienen los estados de hecho su columna así se titula hipótesis sobre Camargo es muy interesante lo que plantea los grupos de operaciones especiales se anunciaron hace varios años como la panacea contra el crimen organizado los hechos en Camargo Tamaulipas donde los miembros de uno de esos grupos masacraron a 16 migrantes indican lo contrario a finales de enero de este año policías estatales de Tamaulipas en activo acribillaron en Camargo a 19 personas 16 de ellas migrantes de Guatemala que iban a bordo de una camioneta les prendieron fuego muy probablemente para dificultar su identificación o para hacer pasar la masacre como una acción del crimen organizado y trasladaron el vehículo con los cadáveres a un sitio distinto lejos del rastro de sus municiones subrayo no se trata de policías cualquiera sino de una agrupación con una encomienda fuera de lo común probablemente extralegal la mayoría de los implicados pertenece al grupo de operaciones especiales de la secretaría de seguridad pública estatal que de acuerdo con el decreto de su creación tiene entre sus objetivos desplegar tareas de neutralización de objetivos tácticos o estratégicos por supuesto neutralizar es un eufemismo ampliamente utilizado para referirse a una acción realizada para privar de la vida a alguien hasta la fecha no hay noticia de que el grupo en cuestión haya dejado de existir la decisión recae en el titular del ejecutivo estatal francisco garcía cabeza de vaca no debería esperar más para hacerlo quiero hacer un paréntesis miren en el vídeo anterior que por cierto también fue coincidencia que se trata de tamaulipas decía yo y también ya les había dicho en otras ocasiones que lo que ocurrió en camargo según lo que me dijo un elemento del gopes que no solamente es policía sino que tiene un cargo más alto según lo que me dijo él los policías arrestados los que participaron en esta barbaridad no son del grupo de operaciones especiales él me dice que no que son de la fuerza estatal de tamaulipas pero que no eran del grupo de élite sin embargo lo que dice la opinión que estoy compartiendo con ustedes de lilian chapa pues tiene razón o sea de todas formas estamos hablando de la policía estatal de todas formas bueno continuó surgen entonces las interrogantes porque subsisten estos grupos en tamaulipas y otros estados a quien responden en el día a día los gopes sobre ellos pesan otros señalamientos recientes por delitos tan graves como homicidios y desapariciones forzadas es lo que se llamó comúnmente la furia negra no son ellos me atrevo a lanzar la hipótesis de que los grupos especiales tienen lugar en las instituciones de los tres órdenes de gobierno sin distinción porque se piensa que hacen justicia y que ésta no se puede lograr por la vía de la ley pues implica procesos de investigación acusación y sentencia emitida por una autoridad neutral es decir jueces y juezas no recurren a este camino por varias razones entre ellas su incapacidad de investigar y luego de litigar un caso en los juzgados porque desconfían del sistema de justicia por franca colusión con alguna de las partes en conflicto o por combinación de las tres así que se les expiden informalmente licencias para matar o en su léxico para neutralizar al enemigo les llaman grupos de operaciones especiales de élite sus creadores se inventaron y se creyeron que son la única forma de enfrentar al crimen organizado y sus distintas ramificaciones pobres de aquellos no criminales que queden en medio en el caso de que se le hagan referencia a situaciones extremas que harías tú si te disparan varios con fusiles a r15 leerle sus derechos y arrestarlos como me lo vino a escribir ayer un tonto en el vídeo que subimos sobre la onu derechos humanos reclamándole al gobierno que se haga justicia con lo que pasó en nuevo laredo porque tampoco sobre eso hay justicia algo así me escribió que les iba a preguntar algo así como y tú eres delincuente o no eres delincuente cuando les estaban disparando o sea recurren a tonterías de ese tipo como lo dice esta columna que estoy compartiendo con ustedes nadie pide que las personas que integran las instituciones de seguridad pública o las fuerzas armadas se inmolen cuando su vida peligra al contrario lo que argumento es que cuando se llega a esas situaciones extremas que implican intercambios de disparos muchas acciones alejadas del escenario de guerra se omitieron antes como la investigación criminal por ejemplo son imposibles esas acciones tratándose del crimen organizado falso a finales de este perdón a finales no a inicios de este año en italia empezó un juicio contra más de 350 acusados pertenecientes a la mafia calabresa la drangueta la más grande en ese país desde hace cuatro décadas el estado dirimirá el conflicto en tribunales no a tiros en méxico nuestro gran problema es que si acaso se sentencia a capos o empleados de menor escala en el cártel nunca a redes completas del crimen organizado que incluyen a las autoridades que les dan protección o facilidades para operar está escrito en la constitución mexicana que uno de los objetivos del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos es decir se procesa penalmente a una persona acusada de un delito para conocer la verdad bastante han escrito al respecto a autoridades del derecho penal esto pasa por identificar responsables y complicidades mediante investigaciones que deben contribuir a responder preguntas como quienes cometieron los delitos y cómo lo hicieron acertadamente la fiscalía de tamaulipas logró la vinculación a proceso de los 12 policías que el gobierno estatal puso a disposición por la masacre sin embargo que se sepa ningún mando de la institución está entre ellos es indispensable vigilar que se busque la verdad de los hechos de camargo en el sentido más amplio posible una investigación profesional y un proceso transparente de principio a fin debería responder cuestiones como actuaron los policías por motivación propia para extorsionar a los traficantes de personas o abrieron fuego contra quienes creyeron miembros del crimen organizado si este fue el caso el grupo especial tiene permiso u órdenes de sus mandos para aniquilar a sospechosos los sobrevivientes de la masacre entre los que supuestamente se encuentra uno de los traficantes de personas son clave si se quiere verdaderamente esclarecer los hechos y determinar quién son todos quienes son todos los involucrados más allá de los autores materiales detrás de este negro episodio en camargo no solamente esté el hecho de que hay rutas mortales para migrantes nacionales y nacionales en suelo mexicano sino que aparentemente hay actores estatales con permiso para matar por ello necesitamos la verdad completa del caso para las víctimas sus deudos y para que el gobierno de tamaulipas haga lo necesario para que no vuelva a ocurrir la verdad tiene el poder de traer paz es lo que dice la la columna de lilian chapa hipótesis sobre camargo pues esto no está muy alejado a la realidad porque tenemos muchos ejemplos era lo mismo como se llamaban los gafes sino los de los de coahuila porque eran pues eso quien los tenía quien los armó así quien los convirtió en pues en delincuentes uniformados pues el gobierno el gobernador del estado en turno el delincuente moreira y luego en tamaulipas pues la furia negra es lo mismo no hicieron lo mismo y la policía de guerrero y así podemos ir hablando de cada uno por eso lo que publicó hoy la revista mx esta entrevista que hizo oscar valderas a díaz durán se llama así alejandro díaz durán bueno es interesante porque él dice que estos grupos de policías de cabeza de vaca están llenos de delincuentes que ni siquiera aparecen sus nombres en las listas de policías dados de alta que que cabeza de vaca los uniformó para que salieran a cometer delitos en fin ahí se los dejo compas saludos y y